Quizás el diagnóstico ha sido contrario Quizás el demonio se ha levantado en contra de tu casa, en contra de tu familia Y quizás estés rodeado de falta de fe, de una incertidumbre Que te está haciendo ver a Goliat como se levanta en contra de los tuyos Pero hoy queremos soltar una palabra y no sé si hay alguien aquí hoy No sé si hay alguien aquí que queremos decirte desde aquí Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás soñando Siempre estás, siempre estás soñando Aunque no pueda ver, estás soñando Aunque no pueda ver, estás soñando Siempre estás, siempre estás soñando Siempre estás, siempre estás soñando ¿Cuántos pueden aplaudir a papá? ¿Cuántos pueden aplaudir a papá?